bebiendo un perro en el nilo al mismo tiempo corría bebe quieto le decía un taimado cocodrilo díjole el perro prudente dañoso es beber y andar pero es sano el aguardar a que me claves el diente o que doctor perro viejo yo venero su sentir en esto de no seguir del enemigo el consejo